El pignogenol se extrae de la corteza de pino marítimo francés, llamado pinus pinaster. El producto obtenido contiene una media del 70% en procineadinas, un tipo de compuesto fenólico altamente antioxidante. El pignogenol es un complemento alimenticio con una capacidad antioxidante increíble, pero además de sus cualidades para neutralizar los radicales libres, ofrece beneficios específicos muy interesantes para cualquier persona que desee cuidar su salud, mejorar su rendimiento o incluso incrementar su masa muscular y su fuerza. El uso más reconocido del pignogenol está relacionado con el cuidado del sistema cardiovascular. Además de su capacidad antioxidante, las procineadinas del pignogenol incrementan los síntesis de óxido nítrico. El óxido nítrico es una molécula que promueve la dilatación de los vasos sanguíneos, favoreciendo la circulación y el riego sanguíneo. Varios estudios han observado cómo consumir pignogenol promueve las adaptaciones del cuerpo al entrenamiento, potencia los resultados y mejora el rendimiento deportivo en pruebas de fuerza y pruebas de resistencia, tales como el triatlón o el ciclismo. Además, este complemento alimenticio reduce el estrés oxidativo, generado por el ejercicio intenso y puede ayudar a prevenir los calambres y el dolor muscular. El pignogenol tiene una afinidad especial por las células de la piel, de modo que este complemento alimenticio mejora la elasticidad, la apariencia y la luminosidad de la piel. Además, protege del fotoenvejecimiento y aumenta la resistencia de la piel frente a los rayos solares. Asimismo, el pignogenol ayuda a reducir las manchas de hiperpigmentación, reduciendo su intensidad y su tamaño. El pignogenol alivia los dolores menstruales y premenstruales. También ayuda a reducir algunos de los síntomas asociados a la menopausia, como los dolores de cabeza, insomnio, dolor en los pechos, hormigueos en las extremidades o picores en la piel. Junto con la L-arginina, aspartato puede mejorar la función sexual en hombres con alteraciones de la erección y mejorar también la fertilidad masculina.